En la normal, todos los estudiantes tienen un apodo. Cada sobrenombre se inspiró en una característica particular de cada uno de ellos, o los llamaban con el nombre del lugar de donde procedían. Pero Julio César López Patolcin desde el principio fue Julio, quizá porque es de los más grandes, quizá es por su seriedad. Julio es el segundo hijo de cuatro que tuvo el matrimonio de Joaquina Patolcin y Rafael López. Es un joven serio, la seriedad es de familia, así lo ven los vecinos en Tixla, como una familia seria, reservada, dedicada al trabajo. Julio tiene ahora 31 años.